Hola, bienvenidos a un nuevo video anuncio. Con el presente, les informo que el esperado videojuego Zenless Zone Zero, el próximo ejemplar de mi joyo, ha iniciado el reclutamiento para su segunda beta. Una nueva prueba está por empezar y los usuarios elegidos van a tener la posibilidad, la fortuna, de probarlo anticipadamente. ¡También! ¡También! En adición, también comento que está destinada para PC, dispositivos con iOS y Android. Ahora, con respecto al registro y los pasos para poder participar, solo necesitan revisar los enlaces que estoy dejando en la descripción. Pero con respecto a la página principal o lo mínimo que tienen que realizar, no solo es completar el formulario que siempre ponen a disposición las betas cerradas bien cerradas, sino también deben pre-registrarse con la misma cuenta. Pero no hay problema con esto realmente porque cuando ingresen a la página principal de este reclutamiento, van a encontrar varios pasos que deben completar para poder lanzar en el gacha y tal vez conseguir de esa forma una entrada directamente, en lugar de esperar a ser elegidos. Y a lo que voy es que uno de esos pasos es precisamente el pre-registro. No he visto una fecha límite para este proceso de reclutamiento, así que es mejor que lo hagan lo más rápido posible si es que están interesados, por supuesto, o simplemente esperar hasta que se lance globalmente. Y por si acaso, como ya deben saber, me imagino, está muy claro esto, los datos, el progreso, se va a borrar al finalizar. Los requisitos del hardware de los dispositivos que usen, que han compartido, los estoy dejando también en la descripción. Pero ya les voy adelantando que en almacenamiento en PC están indicando 40 GB o más, en iOS 17 GB o más y en Android 15 GB o más. Así que tengan muy presente este espacio necesario. Asimismo, también están realizando otros eventos cuyos posibles premios, uno de ellos es el ingreso, o mejor dicho, la autorización inmediata para poder participar, para poder ingresar al juego durante esta beta. Hay varios eventos que están realizando y los están publicando por medio de sus redes sociales. En su Discord han puesto una piñata, y solamente hay que reaccionar a ella para ver si les otorgan la entrada desde ya. Unas horas después de haber empezado todo esto, iniciaron un minijuego, el cual también tiene como posible recompensa la autorización de ingreso a la beta. Así que ya saben, están totalmente informados. Y aunque no puedo opinar mucho porque no he probado nunca Zenly Sound Zero, el material promocional me da una sensación muy similar a la de Project Muggen. Así que pueden haber conflictos de intereses acá. Pero ya veré cuando pruebe ambos. De momento los personajes de esta entrega me han llamado bastante la atención. Así que por ahí vamos en buen camino. Y bien, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video. Gracias por apoyar el canal y a mi persona les deseo lo mejor. Suerte, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!